Una bonita oportunidad para que los niños aprendan a nadar se viene dando mediante Club Oda los sábados en horas de la mañana. Al frente se encuentra la entrenadora Alejandra Guerrero. Estos son los niños que vienen con proceso, que son del club del año anterior. Hay niños también pequeños que están iniciando, hay un nivel 1 y ya hay un nivel avanzado. El Club Oda viene trabajando en esta fundamentación los sábados en la mañana en la piscina David Adaz Acedo. Una bonita oportunidad para que los niños aprendan a nadar y fortalezcan sus conocimientos en los diferentes estilos.